Hola, mi nombre es Marisa y recientemente tuve el gusto de participar en la tercera conferencia internacional y festival POC para la acción climática juvenil 2021 en el panel llamado resultados de los contaminantes orgánicos persistentes en México, en el cual se abordaron temas de suma importancia como los efectos de este tipo de sustancias en el cuerpo humano, así como algunas alternativas que pueden ayudar a disminuir las concentraciones de estos contaminantes en el medio ambiente. Otro punto que vale la pena destacar fue el impacto de la acción juvenil en los proyectos de investigación. Espero que este tipo de eventos sigan llevándose a cabo para poder compartir experiencias sobre el cuidado de nuestro planeta. Muchísimas gracias por invitarme a formar parte del movimiento POC.